Entre el 9 y el 11 de noviembre, la Universidad de Magallanes se transformará en la sede del primer encuentro de tecnologías para la discapacidad, iniciativa generada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Para ello llegó hasta la región austral José Luis Pons, científico de la institución europea y presidente de la Asociación Iberoamericana de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad, para dialogar con el rector de la UMAC, Juan Oyerzo, como una forma de comenzar los preparativos del encuentro y potenciar la participación de los estudiantes y académicos de la Casa de Estudios. La ocasión sirvió para que ambas autoridades acordaran seguir trabajando en el intercambio de estudiantes y docentes de los dos países, principalmente en los ámbitos de las tecnologías para la rehabilitación.